Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a estar probando un Justin Gamer para celulares, el Easy SMX M05. Así que acompáñame a ver todo el video y vamos de una vez al unboxing. En esta cajita color blanco es donde recibes tu M05. Aquí al frente dice que es compatible con Game Pass, Stadia, Steam, GeForce Now y Luna, no sé ni qué es Luna. Abrimos la caja y en un plástico todo chinoso es donde viene este Justin. El único accesorio que trae es un manual. Este te será útil porque aquí vienen las diferentes combinaciones para activar el modo turbo, las macros, cambiar entre los diferentes modos, ajustar vibración y algunas otras cosas. Aquí vienen todos los códigos y está en inglés. Y por acá tenemos el mando. Lo que más me llamó la atención es que este mando no tiene batería propia, así que este mando se alimentará directamente del celular. Tiene una distribución de botones bastante tradicional, doble palanca, D-pad, AB, XY, L1, R1, L2, R2, M1, M2, que son botones configurables y algunos botones adicionales como el de modo turbo y el FN. Y a diferencia de otros mandos modernos, los botones son de membrana, o sea botones tradicionales. Los únicos que son de click tipo switch mecánico son LB y RB. Y en cuanto a los joysticks y los gatillos, no encontré información de si eran de hall magnético o tradicionales. Por aquí como puedes ver tiene el USB-C que conectas a tu celular y es como se alimenta este Justin. Y como puedes ver tiene cierta flexibilidad para que puedas acomodar tu celular. Y también aprovechando aquí mismo abajo a la derecha tenemos el puerto de USB-C que te sirve para cargar el celular mientras estás jugando, pero la velocidad máxima de carga son 18 watts, así que si tienes algún celular por ejemplo de 64 watts o algo así, pues estará limitado a 18 watts. Colocando el celular la verdad es que queda bien justo, puedes sacudirlo y el celular se siente muy bien. No sientes que se vaya a salir o algo así por el estilo. Queda muy bien ajustado y se supone que acepta hasta celulares de 6.8 pulgadas o sea los más grandecitos. Y en cuanto a la calidad del mando, los plásticos se sienten de una calidad media, no vamos a decir premium ni tampoco malo. No se siente como los mandos de 10 dólares que ves en mercadolibre, sino que es un poquito mejor pero tampoco llegando a premium. Y por cierto, aquí donde estiras el Justin, en la parte trasera puedes ver el código QR de la aplicación y en la parte frontal, los diferentes modos que tiene el Justin, cómo se cambian los diferentes modos y el color de led que tendrá cada modo. Y bueno, vamos ahora sí a configurarlo. Algo bueno como puedes ver es que le puedes conectar un cable de USB y el Justin prende. Probablemente si lo quieres usar vía bluetooth en alguna PC, pues sí que lo podrías hacer pero lo tendrías que tener conectado todo el tiempo. O igual le puedes conectar un power bank. Y mira, como ya te había dicho, si conectas un cable de USB cuando tienes el celular puesto, lo que sucederá es que el celular se carga a una velocidad máxima de 18 watts. Y para cambiar el modo del gamepad tienes que presionar el botón FN y el botón turbo por un par de segundos y cambiará el color del led. Esto significa que ya cambiaste a diferente modo. Estos cuatro modos que están aquí son modos alámbricos por así decirlo. Basta con que conectes el celular y automáticamente ya estará conectado el Justin. Esto es bueno porque si no, tendrías que gastar la batería para que prenda el mando y la batería del bluetooth para que te conectes y así no, simplemente te conectas directo. Aunque si quieres conectar por bluetooth sí que se puede, tendrías que presionar FN y el botón de menú por dos segundos. En modo inalámbrico tienes dos modos, el modo Xbox y el modo M Virtual Touch que ahorita te explico qué es eso. Mi modo favorito sin duda alguna es el modo Xbox ya que es el que tiene más compatibilidad nativa con todos los videojuegos de Android, emuladores y hasta con Call of Duty, solo que en Call of Duty tendría que ser forzosamente modo Xbox, Bluetooth y si instalas la aplicación desde aquí puedes cambiar el modo en el que está el Justin o lo puedes poner en modo Virtual Touch que simula Touch en pantalla y con este podrías mapear el mando. Esto para los videojuegos que no tienen soporte nativo, aunque la aplicación daba un poco de fallos, estaba un poco complicada y de repente hasta se crasheaba y se cerraba. La configuración si se quedaba guardada pero tendrías como que querría iniciar el juego, un poco complicado la verdad. Ahora déjame te enseño todas las combinaciones de teclas. Presionando el botón Turbo y después el botón en el que quieres activar Turbo se activaría el Turbo normal, con el que presionas el botón y se presiona rápidamente en múltiples ocasiones. Para cancelarlo es al revés, presionas primero el botón en el que lo quieres cancelar y después el botón Turbo. Si quieres Turbo pero automático con el que solo presiones una vez y se queda el botón presionado, tendrías que presionar el botón Turbo dos veces y después el botón que quieres activar. Ahora bastará con presionar una vez el botón y se quedará automáticamente presionado. Si lo quieres cancelar, tienes que presionar el botón que quieres cancelar y dos veces al Turbo. O sea, básicamente es lo opuesto. Y si presionas el botón Turbo y el D-pad izquierda o derecha, puedes aumentar o bajar la velocidad en la que se presiona el botón. Hay una velocidad en la que va en super ultra-reatiza y se presiona el botón bien rápidamente o también otras que son un poco más lentitas. Para mapear los botones de atrás, que son los botones M, tienes que presionar el botón Función o FN más el botón de atrás. Lo dejas presionado unos segundos hasta que comience a parpadear el LED. Una vez parpadee, haces la secuencia de botones que quieres y vuelves a presionar el botón M que estás configurando. De esta manera, cuando presiones ese botón M, se hará la secuencia de botones y palanca o gatillo que hayas configurado. O bien, también puedes configurar un solo botón y no toda una macro. Si quieres cancelar el botón M y que no tenga función, lo dejas presionado como si lo fueses a configurar, pero en lugar de presionar una secuencia de botones, pues simplemente presionas ese botón y así se vuelve a la normalidad. En cuanto a los gatillos, también tienen una especie de modo Turbo, pero se activa con el botón FN. En lugar de que tengas que hacer todo el recorrido para que se active el botón, basta con un pequeño toque y se activa al máximo. Podría funcionar para juegos de carreras, por ejemplo, que con un pequeño toque ya estés acelerando al máximo. O quizá también en los shooters o no sé. Para este, tienes que utilizar el botón FN y el gatillo que quieres definir. Si quieres cancelar, presionas el gatillo, el FN los dejas unos segundos y se cancelaría. Si presionas FN y el stick derecho lo haces para arriba o para abajo, puedes controlar el nivel de vibración del gamepad. Lo puedes poner bien bajito o lo puedes poner bien vibroroso. Y la última configuración sería para cambiar el layout de los botones. Para esto dejas presionado FN más el click de la palanquita derecha. Unos segunditos, vibrará y se ha cambiado el layout. Ahora, como puedes ver, los botones están cambiados. Si los quieres resetear, pues vuelves a hacer el mismo procedimiento y se resetea. Y eso es todo, ahora sí vamos a probarlo en juegos. Como era de esperarse, el gamepad funciona en absolutamente todos los juegos que tengan soporte nativo para mando. Yo, por ejemplo, lo puse en modo Xbox, que es el modo que tiene más compatibilidad. Aquí, por ejemplo, en este videojuego estaba solamente por USB y no por Bluetooth. Y como puedes ver, funciona perfecto como un juego de consola. Lo reconoce al instante, no tienes que configurar nada. Y el gamepad se siente bastante bien. El agarre se siente muy sólido, no tienes ningún problema. Acá en el Minecraft, pues también jala perroncillo y hasta le activé el modo turbo para soltar riatazos y atacar de manera más rápida. Sí que es eficiente. Y pues obviamente Minecraft también tiene soporte nativo para Justin, no tienes ningún problema con él. Solo entras y a disfrutar. Los emuladores tampoco serían problema. En primer lugar, por ejemplo, este emulador ya te reconoce automáticamente los gamepads de Xbox. Por lo tanto, este se configura solito, no tienes que configurar absolutamente nada y hasta el menú del emulador lo puedes controlar. De igual forma, casi todos los emuladores tienen para que tú sete los botones como mejor te convenga. Y este no es la excepción, así que si quisieras cambiar algún botón, pues lo puedes hacer directamente desde la configuración. Con un emulador de este tipo y este gamepad, la verdad es que has de cuenta que estás jugando en una consola. En este caso, estás de cuenta que estás en un PSP. Incluso tiene una apariencia similar, pero podrías poner absolutamente cualquier otro emulador y la experiencia va a ser increíble. Tienes todos los controles. Sé que hay muchos que juegan con Touch, pero la verdad es que la experiencia no es la misma. Por ejemplo, en este videojuego de peleas hacer los combos es muchísimo más rápido y fácil con botones físicos que con el táctil. Sé que hay muchos que ya con el tiempo se han acostumbrado a jugar con el táctil, pero no es mi caso. A mí siempre me ha gustado más jugar con gamepads. Y si te preguntaba si es compatible con Call of Duty, en efecto es 100% compatible de manera nativa. No tienes que configurar absolutamente nada y Call of Duty sí que lo reconoce. Pero eso sí, para Call of Duty lo tienes que poner en modo Xbox y en modo Bluetooth, que se pondría el indicador en color morado. Y ahora sí, cuando entres a Call of Duty te lo va a reconocer. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande y te quiero dar un consejo, tanto para este mando como para cualquier otro y Call of Duty. Call of Duty desde que salió ha tenido un bug con los mandos. No reconoce cualquier mando y a veces aunque te lo reconozca, después vuelves a entrar y falla y bueno, es un tema. Mi consejo es el siguiente. Pon el mando en modo Bluetooth y en modo Xbox. Conéctalo antes de si quiera entrar al videojuego. Y ya una vez que esté conectado, ahora sí entras al videojuego. Cuando entres al videojuego, lo más seguro es que te preguntará si tu mando es de PlayStation 4 o de Xbox. Selecciona PlayStation. No sé por qué cuando seleccionas Xbox da más fallos. Y bueno, una vez que entres al juego, asegúrate de que aparece esta leyenda que dice que tienes un Gamepad y te vinculará con personas con Gamepad. Si no aparece, cámbiate al modo Battle Royale y a lo mejor ahí te aparece y luego ya te regresas a modo multijugador. O así, cámbiate entre las modalidades como para que te cambie de servidor. No sé por qué pasa eso, pero eso es lo que a mí me funciona y con eso puedo hacer que funcionen prácticamente todos los mandos que tengan modo Xbox. Y bueno, eso no tiene nada que ver con este Gamepad. Eso es exclusivo de Call of Duty. Pero por si acaso tienes otro Gamepad y tienes el mismo problema, pues ya sabes cómo me dio solucionarlo. Y bueno, eso es todo de este mando. La verdad es que funciona bien. Tiene muchos modos de juego, incluso el modo táctil para que lo puedas mapear como mejor te convenga. Incluso probé un poco el modo táctil con el Call of Duty y también funcionaba bien. Los materiales son de calidad media. Tiene sus ventajas y también sus desventajas. Como por ejemplo, que si lo quieres usar tal vez para una PC, vas a tener que conectarle un cable adicional. Tendrías que conectarlo exclusivamente por Bluetooth a la PC. No es compatible con consolas. Si estás jugando y se te acaba la batería de tu celular, solamente tienes carga de 18 watts. Los botones son de membrana, no son clics mecánicos. Aunque bueno, ya depende de tus necesidades, puede que te funcione o no. Tal vez lo que te convenza o te agüite sea el precio. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link por si le quieres echar un vistazo. Cuéntame qué tal te pareció. Y yo por aquí dejo esto. Nos vemos en la siguiente y... ¡Cambio y fuera!